Y ahora ahí está, en relación con esto que estamos hablando, y es la mitzvá de Nihum Avelim, que es Nihum Avelim, la mitzvá de consolar a los deudos. Cuando una persona pierde un ser querido, siete familiares cercanos tienen mitzvá de hacer luto por ellos. ¿Cuáles son los siete familiares cercanos? Padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermano. Por esas personas recae la obligación de hacer luto. En el caso del padre y la madre son un año, 11 meses, 3 semanas, es la costumbre, un año. En los otros casos son solamente 30 días que recae la obligación de hacer luto. En primera instancia, en el primer tramo de esto se llama el ONEM, que es la persona que aún no ha dado sepultura a su ser querido. Esa persona está exenta de todas las mitzvot, mitzvot a sed de la Torah. Cómo colocarse el tefilín, cómo rezar. Está patur, está exento para que pueda ocuparse de la mitzvá de Keber Israel, de darle sepultura a la persona fallecida. Entonces, en ese momento, la persona debe recibir el apoyo y el soporte de toda la comunidad, obviamente, con respeto, con cariño, sin ser invasivos ni intrusivos. Y es muy importante, ya que es una mitzvá que nuestros sabios hablan de que Bené Israel, Rahmanim, Bené Rahmanim. Somos misericordiosos, hijos de misericordiosos. Entonces, empieza un periodo, el periodo del luto en el judaísmo empieza con la shivá, los siete días. Posteriormente, viene Shaloshim, los treinta días. Y después, en el caso, como dijimos, de los hijos o las hijas, Shaloshim, perdón, el año, Shana, el año completo. Y ahí tienen obligación, como bien ustedes saben, de recitar Kadish, de estudiar Torah y de hacer todo tipo, de hacer mitzvot, para enaltecer el alma de su madre o de su padre. Entonces, empezará la shenka Kadosh Baruch Hu. Eleve el alma de la señora Lea en Gang Eden, junto con todas las mujeres justas y piadosas del pueblo de Israel, y que toda su familia no sepa más de tristeza, y sean consolados, juntos con aquellos que se enlutan por Sihom y Yerushalayim. Amén.